Oye puñeta, los semi récordes en la casa, la L, en la puta moda, una bellaquera 3000 triple X, dale play. Que le suba la nota, dos callas de blog y un trago de wiki a la roca, le gusta el bellaqueo y que la besen en la boca, no fumo en el sateo, bellaco y bellacona, una nota cabrón, que le suba la nota, dos callas de blog y un trago de wiki a la roca, le gusta el bellaqueo y que la besen en la boca, no fumo en el sateo, bellaco y bellacona, una nota cabrón, me dice que le caiga y le llegamos con todas las vainas, por ti me voy un viaje nadando hasta Jamaica, yo tengo lo que busca, lo que te hace falta, una bellaquera para soltarte en la tanga, conmigo vacila, me dice como se siente, cada vez que le doy se lo hago diferente, dos callas de blog pa' que te relaje la mente, me dijo que no chupaba pero me salió de mente, dos callas de blog y un trago de wiki a la roca, le gusta el bellaqueo y que la besen en la boca, no fumo en el sateo, bellaco y bellacona, una nota cabrón, que le suba la nota, dos callas de blog y un trago de wiki a la roca, le gusta el bellaqueo y que la besen en la boca, no fumo en el sateo, bellaco y bellacona, una nota cabrón, oye, Yo sé mi récord, bellaquera 3.000 Oye, solamente pa' que le suba la nota Es la puta moda Y dos cachas de abro y un trago de wiki a la roca Le gusta el bellaqueo y que la besen en la boca No crimen el sateo, bella pi, bella jona Una nota cabrón Bellaquera, bellaquera, check it out Cuñeta